Castillón Confidencial Sucesos Nadie pensó que era capaz y sin embargo sus afirmaciones daban la clave de un hombre violento. Quien vivía en su casa sabía que tenía fotos de Hitler o de Franco en las paredes, una bandera española preconstitucional, incluso una esvástica, un cuadro con una esvástica. Arcos, flechas, silenciadores, pistolas, escopetas y todo sin permiso de armas. Estoy refiriéndome a Fernando González de Castejón, conde de Atarés, marqués de Perijá, 53 años, que acabó con la vida de dos mujeres, una de ellas su esposa. La otra, la que cuidaba a su hija de 10 años, que afortunadamente no estaba en casa. Antes de quitarse la vida acabó con todos ellos. Esta barbarie se produce en un personaje que yo conocí. En Espejo Público le traían de vez en cuando, porque ya saben cómo es la tele, ¿no? Si traes un loco pero te sube la audiencia, el loco vuelve al día siguiente. Bueno, pues así es la tele y así era este hombre, que es cierto, fue estafado por el Banco de Madrid, aquel banco que cerró por intereses de Villarejo, porque es así, pertenecía a la banca privada de Andorra. Nos lo contó aquí el director de Método 3, Paco Marco, hace unas semanas. Y bueno, al no querer la BPA dar todas las cuentas de Puyol, Villarejo se cargó la BPA y el Banco de Madrid, que era su sucursal en España, para que no se entienda. Bien, pues este hombre perdió ahí 700.000 euros, a partir de ahí viene un día a la tele y sus expresiones fueron tan brutales que no paró de venir durante varias semanas. Ahora sabemos que es un asesino y que se ha quitado la vida, desgraciadamente, después de matar a su esposa. A su esposa la mató en la cocina, fue prácticamente una ejecución de un solo disparo. Escuchen el personaje, cómo es. Me da risa porque es lo más cutre que he visto en mi vida. Y no me está tan peor que a Bártenas, por ejemplo, a Bártenas le dan una asignación mensual. Pero como ellos viven en un palacio, con gollas, con tatices... Lo que hay que hacer es, oye, mira, estos que tocan el bolo y que viven de puta madre y comiendo en el Ritz, oye, y están ahí en la mesa cabrona leyéndose el marca, pues a la puta calle... Estos tíos de verdad, que los metan en el entrullo, vamos. Como si fuera, vamos, los corleones, estos que son los corleones, pero qué coño es esto, de verdad. Es que son dos... es que mira, el Banco de España había que hacer viviendas sociales, un museo, porque no valen para nada. La verdad que es que son unos inútiles. Hay gente que lo tiene todo en A y habrá cuatro o cinco chorizos que nos están haciendo la puñeta, ¿me entiendes? Que es la palabra, chorizos, ¿eh? Pues mira, el hombre yo creo que se ha pegado un tiro, porque el tío no lo coge el teléfono. ¿Se dan cuenta? ¿Qué frase? No coge el teléfono. Yo creo que el hombre se ha pegado un tiro. Es justo lo que hizo él hace unas horas. Serafín Giraldo, esto necesita una explicación. Un marqués muy loco, muy violento hasta en las expresiones, convertido en asesino. Bueno, portavoz de H50, inspector de policía, Serafín Giraldo, cuéntanos más. Hoy en el apartado de sucesos, efectivamente, vamos a tratar de esclarecer un poco, dar ciertas pautas de Fernando Miguel González Castejón, el presunto asesino de su mujer de 44 años y de su amiga de 70 años, ayer en el número uno, en el primero C, del número 205 de la calle Serrano, es el asesinato de la calle Serrano. Se oyen disparos. A las 2 de la mañana, dicen los vecinos, y que caía algo pesado. A las 10 de la mañana, cuando entra la policía con un protocolo, hay que romper la puerta, entra con escudos, entra con chalecos, no sabían lo que se iban a encontrar dentro. Y dentro se encontraron dos escenarios curiosos. En la cocina, una mujer de 44 años ejecutada de un tiro en la cabeza a corta distancia, mientras que en el salón, una amiga de esta mujer de 70 años, también asesinada de un tiro en la cabeza, el posible autor de los hechos de 53 años, Fernando Miguel, y un arma corta de 9 milímetros para velum a sus pies. La recogida de indicios inició pronto. Se recogen, curiosamente, armas cortas, silenciadores, munición, uniforme militar, una bandera preconstitucional, y diversas armas. Armas de perdigones, un arco, etcétera, etcétera. Por tanto, era un aficionado a las armas. Se realizan las periciales. Hay que mirar las distancias de los disparos. Si tenía o no tenía residuos en las manos, eso es clave, eso es básico. Fernando Miguel González Castejón, para saber si había sido el autor de los hechos, la posición de los cadáveres, la posición del arma. En definitiva, ahora mismo, recogiendo indicios, haciendo periciales, realizando periciales, y esperando el resultado de la autopsia, es como se encuentra la investigación. El perfil de este individuo es un hombre de 53 años, era un hombre de 53 años, que tenía ciertos episodios violentos. Lo dicen sus antecedentes. En 2009, maltrato a su hermana y a su madre, tenía una orden, tuvo una orden de alejamiento de ellas, y en 2018, delito de malos tratos de violencia contra la mujer, que fue retirada la denuncia por su esposa. Tenía también cierto poder adquisitivo, evidentemente vivía en una zona pudiente, y era, curioso, títulos nobiliarios, era marqués y era conde. Estuvo en el año 2015, salió muchísimo en medios de comunicación, por la quiebra del Banco Madrid. Era muy locuaz, muy reivindicativo, y al parecer podía haber perdido entre 700 y 800.000 euros. Y por último, su historia, era hijo de sus padres, que vivían en la calle Galiano Madrid, también en una zona muy buena, cerca de Castellana, cerca de Génova. Tenía dos hermanas, y en sus redes sociales decía que era noble, sin actividad, simpático, que montaba caballo, que adoraba España, y amigo de sus amigos. Desde luego, es una persona, permíteme la expresión, un tanto pintoresca y muy violenta. Estos son los hechos, y la policía continúa tratando de investigar lo más importante, lo que falta es el móvil del crimen. La investigación continúa. Personajes sui generis, que practicaban el tiro en el patio de luces con una escopeta de perdigones. De este tipo estamos hablando. Y lo cierto es que quién conocía a la víctima, a la esposa y a la ayudante de su hija, no sospechaban absolutamente nada de que pudiese cometer una acción como esta. Las causas es lo que nos falta saber, la motivación para cerrar el cerro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!